Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha. El Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores, de Paquilla, Machinaza y Mayaicu, inmolados en esas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor. El Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial. El Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!